Que experiencia tan amarga la que hoy he vivido Vaya que amarga experiencia de la que he aprendido A no dar todo por hecho lo que me imagino No entregar todo sin antes haber recibido A no dar todo por hecho lo que me imagino No entregar todo sin antes haber recibido Primera vez entre alma y corazón Porque pensé que había encontrado el amor Me equivoqué, jugaron con mi ilusión Y hoy he perdido Pero mi Dios tiene que darme el valor Para seguir y encontrar algo mejor Hoy reconozco que cometí un error Y he decidido No...